¡Aplausos! Bueno, pues primero para que vengan queremos elegir un nuevo cantante para nuestra orquesta, también tenemos un concurso de fandangos en marcha y también han empezado a venir niños a hacer otro tipo de cosas de las que habitualmente hacen estos programas que es cantar, ¿vale? Bueno, pues hoy vienen unos cuantos a hacer yo, yo, vamos, no se lo quiero ni decir, les voy a llamar que lo cuenten ellos. ¡Adelante Isabel Fresno y Carlos Méndez! ¡Aplausos! ¡Aquí los tengo a los dos! ¡Aquí los tengo a los dos! Muy buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Isabel, buenas, ¿qué tal? ¿Cuántos añitos tenéis, por favor? Doce. Doce añitos. Doce. Doce añitos estos chicos. Y no sé, yo veo aquí vestidos de negro con mallas blancas, digo, no sé qué vienen a hacer ellos. Vamos a bailar clásico español. Anda, clásico español, ¿así alguna modalidad en concreto? Sí. ¿Qué podemos decirle al público para que todo el mundo entienda? Viene de la danza española. Ajá. ¿Y se baila con este tipo de zapatillas que llevas tú, Isabel? Ya de media punta. Ajá. ¿Y castañuelas? ¿Siempre? Siempre. Ajá. Y yo creo que, no sé si les parecerá a ustedes bien que enseguida les dejemos a los chicos, ¿no? Sí. Os movéis bien, ¿no? Oye, y una cosa. ¿La peluca me la vas a prestar? ¡Ah! Que no, que es de verdad. Y yo pensaba que era una broma. Pues venga. Adelante, Carlos Isabel, vamos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Vosotros desde... Carlos, ¿tú desde cuántos años llevas bailando? Desde los tres añitos. Tres añitos y tiene doce, ya son nueve años bailando. ¿Isabel? Desde los cuatro. Desde los cuatro bailando. ¿Todos los días, ensayando? Mucho, mucho. Mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Oye, y una cosa, para estar tan compenetrados, ¿es necesario siempre bailar con la misma pareja o no? ¿O eso no tiene que ver? Hombre, es mejor porque así coge los pasos mejor y nos cogemos mejor la pareja. O sea, que ya poco a poco os vais conociendo, ¿no? Sí. Cada uno. Llevamos ya mucho tiempo bailando juntos. Ajá. Bueno, pues, los han visto ustedes hoy. Vamos a continuar a lo largo del programa, nos van a ellos a deditar con muchas más cosas. Pero les quiero decir, a los niños que nos estén viendo y a sus papás, si quieren papás, que sus niños vengan aquí, pues a demostrarnos todo lo que sepan hacer, bailar, cantar, imitar, hacer mimo, no sé, gimnasia rítmica, lo que ellos quieran. Pues saben que tienen que hacer nada, lo que pone en pantalla, mandar una cinta de vídeo o un DVD al apartado de correos 105 de Mairena del Aljarace. Con el código postal 41.927. Y Isabel y Carlos se van rápidamente porque se tienen que cambiar porque luego quedan muchas cosas todavía que ver, ¿vale? Venga, chicos, ¡hasta luego! Y ven ustedes, el cuadro va creciendo cada vez más, cada vez tenemos a más personas aquí sentadas. No, no, faltan ellos, faltan ellos por aquí, todavía yo creo que ya se han cambiado. Isabel y Carlos, adelante, vamos allá, a ver si están por aquí ya. Sí, 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 ya están cambiados, Isabel, vente aquí a mi lado. Hemos cambiado las zapatillas de media punta, ¿por qué? Por votos de flamenco. ¿Eso quiere decir que ahora qué? ¿Qué va a pasar? Que vamos a bailar una bulería. Pues adelante, una bulería, Isabel y Carlos, venga con todo nuestro cuadro. ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 los dos, para el centro los dos. ¿Qué? ¿Esto o qué? Vamos aquí, venga, vení aquí, vení aquí, venga, vení. Ángela, aquí a mi lado, pequeñita, desiré. Bueno, ¿cómo se han quedado? ¿Tenemos nuevos talentos o no? ¿Eh? Bueno, queda todavía, ¿eh? Decir, chicos, fuerte y alto. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde? Vamos a... ¡Publicidad! Bueno, regresamos aquí al musical con estos talentos que hemos visto a lo largo de la tarde, pero todavía queda algo, ¿no, Carlos? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué vais a bailar? Unas alegrías de dorantes. ¿Y tú ya estás preparada, Isabel? Sí, yo ya estoy preparada. Pues adelante, que sobro yo, Carlos e Isabel, alegrías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!